... 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 ¿Qué tal? Mi nombre es Carlos Trillo y hoy nos encontramos en la antigua Hacienda de Tlalpan en este salón bellísimo. Hoy tenemos un especial lleno de música y de entrevistas. ¿Quieren saber con quién? Tienen que ver esto. Después de cerrar la primera fase de su historia, OV7 regresa en el 2010 a los escenarios con Primera Fila. Un disco y DVD en vivo que reúne sus más grandes éxitos acompañados con algunas nuevas canciones con el clásico estilo del grupo. Fue a finales de los 80 cuando bajo el nombre de Onda Vaselina, el grupo de niños llegó a la escena musical mexicana con una propuesta específica para el público infantil. Que sin embargo rápidamente conquistó más generaciones con sus interpretaciones a clásicos del rock and roll como Calendario de Amor o Que Triste es el primer adiós. Disco tras disco la Onda Vaselina fue creciendo acompañando sus interpretaciones con vistosos vestuarios y llamativas coreografías que a lo largo de su carrera distinguieron su estilo. Ya convertidos en adolescentes a finales de los 90, la Onda Vaselina adaptó el sonido que los acompañaría el resto de su carrera. El pop juvenil con letras que reflejaban sus sentimientos y una apariencia muy apegada a la moda del momento. El resultado fueron éxitos radiales como un pie tras otro pie, te quiero tanto, tanto y mírame a los ojos. Sin embargo el paso que definió su carrera fue el cambio de nombre que experimentaron en el 2000, cuando dejaron definitivamente las crinolinas para dar paso a la juventud de OB7, que también incluyó en sus filas la inolvidable presencia de Kalimba, integrante que colaboró a consolidar la presencia de la banda en el gusto del público mexicano. En lo que se me llabadaba, aum aum y love colada fueron otro de los hits que el entonces septeto colocó en los primeros lugares, estableciéndose como la banda juvenil del momento. Sin embargo sus fans recibieron una triste sorpresa en el 2003, cuando OB7 anunció su separación, misma que fue cerrada con Punto, un disco de grandes éxitos que incluía un tema que parecía una promesa, No me voy. Y efectivamente siete años después, Lidia, Mariana, Ambalia, Erika, Ari y Oscar están de regreso, tras varios meses de ensayos de algunos inconvenientes personales y profesionales que por momentos clavaron el reencuentro, hoy es una realidad que ya empieza a rendir frutos gracias a su nuevo sencillo Prohibido Quererme. Hoy desde la primera fila, Ritmo Sol Latino da la bienvenida al sonido pop de estos seis jóvenes que vuelven como en sus mejores momentos, OB7. Así es señores, mi nombre es Carlos Trillo y antes que nada quiero agradecerle a esta gran banda que se acaba de reencontrar. ¡Un aplauso para OB7! Señores, muchas gracias por estar aquí, ¿cómo se sienten? ¿Qué es lo que pasa por su mente ahorita que ya se reencontraron? Felices, felices de regresar, la verdad nos extrañábamos muchísimo, arriba y abajo del escenario. Bueno, abajo del escenario nos seguimos viendo de pronto eventualmente, pero extrañábamos mucho estar juntos en el escenario y volver a disfrutar todas esas canciones que gracias a la gente son un éxito Y por eso regresamos con esta primera fila para mostrarle a la gente todo lo que sembramos durante 14 años de carrera. Y también vienen tres temas inéditos de grandes cantautores como Leonel García, como Carlos Lara y como Gianmarco. Y estamos felices, felices con lo que nos está pasando. Platícame, ¿qué onda con el DVD traes? Platícame, te lo dejo otra vez. Este concepto primera fila es un subsello de Sony Music que lo ha hecho, primero lo hizo Vicente Fernández, después Talía y nosotros somos los terceros que tenemos la fortuna de hacer un disco que se graba completamente en vivo, un concierto en vivo, donde prácticamente la cámara, hay tanta información, la cámara está tan cerca de ti, no nada más arriba del escenario. Viene un documental como de 40 minutitos allá adentro de la gente que hizo este DVD, donde hablamos de cosas demasiado personales, lo que vivimos durante estos siete años, lo que estamos viviendo en este momento. Durante toda la preparación de esto, que fue un año, estuvimos grabando varias cosas y viene todo ahí en ese DVD. Yo creo que tenemos la fortuna de que aparte que siempre nos ha gustado estar cerca de los fans y conocerlos, también de que ellos nos conozcan, nos reencontremos, realmente el reencuentro no es nada más entre nosotros seis, el reencuentro es con la gente que conocemos hace mucho tiempo, con gente que está aquí de ritmozón, que conocemos hace mucho tiempo, volvernos a ver, volvernos a encontrar, es muy rico. Entonces tenemos esa suerte, esa fortuna de haber sacado un disco que te acerca mucho más a la gente por el concepto que es el primera fila. Ahora cuéntenme, cuéntenme, cuéntenme. ¿De qué fue la grandiosa idea? ¿A quién se le ocurrió? Dijo, porque no creo que se hayan juntado. Oye, ¿cómo ves si nos juntamos? Alguien se ha de haber dicho, ay, ¿por qué no nos juntamos ahorita? Ahorita es el momento. ¿Quién fue que dijo? ¿Sabes qué? Pero mira, la verdad es que desde el día que anunciamos nuestra separación, la gente, los fans, los medios, siempre había dos preguntas obligadas. ¿Por qué se separaron? ¿Y cuándo van a regresar? Esa idea siempre estuvo en nuestra mente, en nuestra cabeza, no sabíamos cuándo, ni cómo iba a suceder. Yo creo que los tiempos de Dios son perfectos porque hoy, siete años después, estamos aquí. Este proyecto se empezó a platicar desde hace dos años en una comida donde Oscar y Ali estaban echando un sushi. Y se ponen ahí como de una manera más formal de, oye, ¿cómo ves si ahora los fans me han preguntado muchísimo a la calle, por mail, por muchas cosas? Y de repente nos hablaron a todos y coincidió que estábamos todos en México, que no estábamos haciendo nada en esta tarde. Terminamos cenando en casa de Oscar y de ahí empezó todo este proyecto desde hace dos años. Mismos que por diferentes circunstancias no se pudo hacer el año pasado, que era como en un inicio lo habíamos planeado. Sin embargo, ahora nos sentimos contentos porque siete años después, OV7 está de regreso y con más ganas que nunca. ¡Un aplauso para OV7 por haber regresado! ¡Bajo el cielo, la ciudad se empieza a iluminar! ¡Esta noche, todo lo que quiero es bailar! ¡Solo espero que esta vez te quieras acercar y así comenzar! ¡Qué bueno que regresaron! Y también Disco de Oro en 72 horas. ¿Qué fue eso? ¡Explíquenme eso! Es un récord nuevo para nosotros. Gracias a Dios desde que empezamos nuestra carrera en 89. ¡Ya, ya bastante! Discos de oro, discos de platino, de diamante. La gente la verdad es que nos consume, nos consume. Sí, claro. Pero nunca habíamos llegado a un disco de oro en tan poco tiempo. La verdad es que es un récord para nosotros y nos tiene pues agradísimos. Pues he de decirles, señores, señoritas de OV7, que le dieron en el clavo, el disco es lo ideal. Yo creo que es lo que estaba esperando la gente. Yo creo que sobrepasaron como que lo que tenían, más o menos tenían visualizado algo, pero algo muy importante para que la gente sepa, porque luego se alentan y no saben, ¿no? Entonces la gira es importantísima, que le digan dónde se van a presentar. ¡Ay, qué guapo! Pero estamos felices porque estamos arrancando la gira en el Auditorio Nacional. ¡Wow! Los únicos dos conciertos este 2010 aquí en el DF. ¿Qué guapa te ves hoy, Mariana? 16 y 17. No han pasado los años por ustedes. ¡Qué bárbaro! No, yo creo que la verdad la gente nos ha recibido con muchísimas bendiciones como sesgo de platino. Y la venta de boletos de la Auditorio también nos sorprendió muchísimo. Queremos además, bueno, ya están planeadas varias fechas alrededor de la República, Guadalajara, Monterrey, Torreón, Puebla, Veracruz, Mérida. En ob7.com.mx pueden ver las fechas. No se las sabe. Para no equivocarme. No se las sabe. No me sé todas. No me sé todas. ¿Entonces sabes una fecha? Yo me sé varias, pero sí también me llego a trabar, porque también está Cancún, está Villahermosa, está Mérida, Tijuana, Mexicali. ¿Cómo se las fechas? Vamos a la segura. Vamos a la segura de que se metan a la página. ¿Cuál es la página de ob7? Para que ahí vean cuáles son las fechas. ob7.com.mx. Es correcto. El calendario cambia diariamente, así es que tienen que estar bien pendientes. Además, en nuestro Twitter, ob7oficial, arroba ob7oficial, pueden seguirnos. Ahí anunciamos las fechas, anunciamos lo que estamos haciendo. Y a parte, y a parte. Se pone bueno, se pone bueno. Les voy a contar que yo ya vi, comprobé que sí lo contestan. Ahí están todos. Aquí están en... Estamos adictos. Oye, es una parte importante de la tecnología. Estamos en la rehabilitación, sobre todo para Lidia, porque está pegada. Eso no nos había tocado realmente. O sea, hace siete años, el único contacto que teníamos con el público era en los conciertos, pues te aventaban muchas cartas, te mandaban mails. Y ahora está increíble que, bueno, por medio de Twitter, por Facebook... Es el nuevo paso porque les voy a contar. Tener ese contacto con la gente, y sí lo ocupamos nosotros. Y estamos felices de poder estar enterados. Conozco a mí. ¡Ay! ¡Yet, yes! Bueno, ¿les parece si vamos a ver un buen video, un gran video de ob7oficial? Sí. Tus besos. ¿Alguien lo quiere presentar? ¿Alguien tiene como ganas? Erika, presenten el video de tus besos. Sí, bueno. ¿Alguien tiene ese video, por favor? ¿Cuántos años? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Cuántos años? ¿97? 97, 98. Imagínate. Dios. Pero es uno de nuestros favoritos. Nos gusta muchísimo, así que ojalá les guste esto. Estos son tus besos. Seguimos el ritmozón latino, ob7. ¡Aplausos! Cuéntame. Las pecas de la espalda. No es esa.